... Nos volvemos a reunir otra vez, una vez más... ...bajo la sombra de la central nuclear... ...que de una vez y por todas se cierre... ...hay una paralización inmediata... ...y que se pongan sobre la mesa ya planes... ...para desmantelar la central... ...planes serios y creíbles... ...y bueno, creemos que ya va siendo hora... ...y por otro lado... ...nos parece que ya está bien desde Euskal Herria Bildu... ...nos parece que ya está bien... ...que el debate sobre la central de Garoña... ...se centre únicamente sobre la viabilidad... ...o inviabilidad económica de su gestión... ...nos parece que es impresentable... ...que no se ponga en duda... ...desde el ámbito político en Madrid... ...y desde Nuclenor... ...la realidad sangrante de esta central... ...que todos sabemos muy bien... ...que tiene unas carencias de seguridad muy importantes... ...Europa también nos está mirando con lupa... ...a ver qué hacemos con esta central... ...y bueno, ya va siendo hora de que echemos el cerrojo... ...y pongamos las bases, unas bases sólidas... ...para transitar hacia un nuevo modelo energético... ...donde la apuesta debe ser el fomento de las energías renovables... ...y dejar atrás de una vez y por todas la energía nuclear... ...y bueno, y animar y felicitar a la sociedad... ...en general y a la sociedad vasca en particular... ...pues por la lucha de muchas décadas ya... ...en contra de esta central nuclear... ...y de muchas otras centrales nucleares del Estado español... ...y del Estado francés... ...entonces animar a que sigamos en esa lucha... ...y poco a poco vayamos cerrando todas las centrales nucleares. Caronia siempre ya, ni un día más... Caronia sigue ya, ni un día más... ...caronia siempre ya, ni un día más... ¡Gracias! ¡Gracias!